Hola que tal a todos y bienvenidos nuevamente a un video. Yo soy José Flores y pues en esta ocasión vamos a utilizar la parte de users. La parte de users o de usuarios, nosotros la podemos administrar precisamente para cuando tenemos muchísimos usuarios, poderles asignar su propia cuenta, ya sea que ellos la administren o que nosotros la administremos, pero que podamos tenerlo muy aparte. ¿Por qué? Porque resulta que en muchas ocasiones los usuarios no saben manejar el hosting y te pueden pedir que tú se los manejes. Para evitar ese tipo de problemas, pues lo que hacemos o lo que yo les recomiendo hacer es crear un usuario. Entonces aquí en users vamos a agregar un usuario, vamos a ponerle aquí empresa 1, vamos a generarle su contraseña, que de hecho la voy a copiar porque voy a meterme de manera... de manera independiente a cada uno de ellos para que ustedes vean cómo es que funciona, qué es lo que ve el usuario precisamente y que ustedes lo puedan manejar. Vamos a ponerle aquí un email, vamos a ponerle este, no sé, admin arroba empresa 1.com. Dice que podemos mandar las credenciales, pero como yo no tengo configurado ahorita este servidor para que salga a internet, pues no se lo van a mandar. Pero si ustedes tienen un VPS o un servidor dedicado, ya lo podrían mandar precisamente con todos esos detalles. Y les va a llegar un correo a sus clientes donde dice, ah, tu usuario es, la dirección a la que tienes que acceder es y la contraseña es y todo eso. Y les da una como leve bienvenida. Entonces ustedes pueden consultar ahí en el manual cómo son las plantillas de correos o cómo las pueden modificar. Entonces, pues bueno, eso ya lo de menos. Entonces, el tipo de paquete, vamos a ponerle aquí el plan A, vamos a utilizar el que yo utilizo. Aquí vamos a ponerle que el idioma sea en español. El nombre, pues vamos a ponerle empresa, este, no es, ah, no, sí es requisito esto. Y a dónde se van a enviar las credenciales. Ahorita lo vamos a dejar así. Y como ven es muy sencillo, vamos a agregar. Se está generando y dice que ya, ¿no? Que ha sido creado. Si nosotros nos vamos nuevamente a la parte de usuarios, vamos a ver que ya está nuestro otro usuario, ¿sí? Entonces, ya podemos tenerlo de esta manera. Nosotros podemos iniciar sesión como ese usuario, volver a editarlo, suspender al usuario, qué tal si no nos ha pagado. O por alguna cuestión de que dijo, sabes qué, ya no quiero el hosting contigo, suspendemos su cuenta y listo, ¿no? O hizo algo mal, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado que algunos clientes te dicen, este, bueno, más bien, por cuestiones de seguridad, tú a lo mejor dices, ah, pues es que como que veo que aquí hay algo raro. Visita su página y ves que tienen un login que ni siquiera tienen recaptcha o algún método de seguridad. Lo suspendes y ya ves cómo trabaja tu hosting, porque a veces puede consumir o mucho CPU o mucha memoria o mucho ancho de banda. Entonces, puedes suspenderlo para ver esa prueba y ya después le dices, ¿sabes qué? Pues suspendí tu sitio web o tu usuario porque está causando muchísimos problemas. Al suspender el usuario, le suspendes prácticamente todo, web, DNS, bueno, DNS no importa, web, mail, database y todo lo demás, ¿no? Chrome, backups y DNS. Pero lo principal es eso, las páginas web, el correo y las bases de datos. Tú puedes ver aquí cuánto han consumido un estadístico rápido, inclusive cuántos dominios han creado. Como ves, no tiene ninguno, o sea, no se le genera nada, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo te recomiendo que inicie sesión como este usuario. Así lo ve tal cual el usuario, si ves desapareció la parte de aquí arriba, muchos menús. Pero ahorita vamos a ver, nosotros estamos iniciando sesión como parte administrador hacia empresa 1. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Si yo agrego un web domain, por ejemplo, que se llame empresa1.com, ahí está. De hecho, aquí ya te pone el alias, que sea www, empresa. A mí no me gusta utilizar ya www como tal. ¿Por qué? Porque el www, ya después los explico bien, a mí me suena como subdominio. Entonces, sí se posiciona en los motores de búsqueda, pero ya no es tan común. Inclusive en algunos SEOs dicen que mejor lo quites. Vamos a agregarle de una vez los DNS, el mail y el proxy. Sí, lo vamos a dejar así. Extensiones para el proxy, bueno, las dejamos así porque son indispensables. Si nosotros vamos a agregar algún tipo de videos, imágenes, tipos de archivos de este tipo. Ojo, no vayan a pensar que no maneja HTML y PHP y todo eso. Eso es parte del backend. Aquí son extensiones que va a manejar el proxy para que precisamente juegue con ellos. O sea, que forme bien las imágenes JPG, PNG, todo eso. Opciones avanzadas, podemos ponerle SSL. Cuando ustedes tengan una dirección IP fija, que eso sí se los recomiendo, van a poder jugar con este tipo de cosas. Porque de manera local, no. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el Adsense se conecta a su sitio para poder hacer válida el certificado. No le pone certificado a direcciones IP locales, ni dinámicas. Entonces, en la mayoría de veces, las dinámicas causan problemas porque están en listas negras. Entonces, aguas con eso. Tiene que ser una IP real que ya después de que el dominio está dado de alta y que ya se haya propagado por lo menos unas 6, 5 horas, de 4 a 5 horas, ya se puede poner el certificado. Porque, bueno, aquí de hecho dice, no, si ustedes le tildan, SSL Support. Si queremos con Let's Encrypt. Y dice que sí, pero va a llevar 5 minutos y no hay ningún problema. Entonces, o si ustedes quieren, si compraron un certificado, lo pueden incrustar aquí. ¿Sí? Y ya agregan el certificado, o sea, la llave CSR. La llave, bueno, este más bien es el certificado. La llave del certificado y los dos, que en este caso se llama Bundle, algo así, para tenerlos, ¿no? Bueno, yo lo voy a cancelar. Estadísticas. Si quieres manejar estadísticas o que el cliente vea cuántos accesos, cuántas personas han accedido, pues, bueno, se las habilitas. A mí me gusta AWS Stats. Entonces, lo pueden dejar así. Lo vamos a dejar para después verlo. Si quieres agregar cuentas FTP, lo puedes hacer. O sea, aquí ya agregas al primer usuario. Va a llevar este prefijo. De todos modos lo voy a agregar. No sé, le voy a poner este FTP user, ¿no? Por ejemplo, aquí te va formando la nomenclatura de cómo va a ser el nombre de usuario. Porque en ocasiones hay clientes que lo crean aquí, ponen este nombre que crearon, pero no se fijan en esta parte, ¿no? De hecho, aquí dice el prefijo empresa 1-bajo será automáticamente añadido al nombre de usuario. Entonces, como vieron, si yo elimino esto, vamos a cortarlo. Nada más aparece la nomenclatura así. Pero si yo lo agrego, pues ya va a ser con el nombre, ¿no? Para identificarlo. La contraseña, pues, se la podemos generar. Yo recomiendo, de hecho, aquí que copie esta. Si vamos a utilizar la misma, pues, que sea esa, ¿no? Pero tú puedes generar la que tú quieras. El pad lo vamos a dejar así, es decir, la ruta. Y enviar credenciales por correo también nos lo puede poner, pero no lo vamos a hacer. Vamos a agregarlo. Tarda unos pequeños segundos. Y listo. Dice que ya ha sido creado. Inclusive aquí ya tenemos dominios 1-alias 1-dns-1-registros-14-correo. Ya generó el dominio del correo. Ahorita lo vamos a ver. 1. No tenemos ahorita cuentas. Bases de datos no las agrega porque no sabe si vamos a utilizar base de datos como tal. ¿Qué tal si nada más es una página web HTML que muestre lo más básico y que no sea un contenido dinámico? Entonces, pues, bueno, muchos lo programan simplemente así, con CSS y algo de JavaScript para efectitos y ya. Pero si tú consigues un WordPress y todo eso, pues, bueno, lo haces de esa manera, ¿vale? Igual, por ejemplo, aquí vamos a web. Ya está aquí. Empresa1.com. Ya está con el caché, todo eso. El CSS de support no está. Y ya lo tenemos aquí. No se ha consumido por el momento nada. Los DNS, pues, ya creo aquí. Vamos a ver los registros. Aquí dice listar los 14 registros. Y ahí vienen. Si tú vas a meter estos registros a tu DNS externo, yo te recomiendo que sí hagas los DNS aquí y que los vayas copiando. Qué es lo que te pone, por ejemplo, el registro A, que es la dirección IP, que tú la vas a cambiar. Los NS, por ejemplo, el triple W, todos estos van apuntados a esta IP. Pero, por ejemplo, las firmas de correo, que son estas, los registros MX, sí, cópialos a tu otro servidor. También el TXT para el SPF del correo, el DMARC para el correo. Pero, cópialos tal cual, sí. Entonces, esto te va a servir de muchísimo. El correo, pues, aquí ya nos generó el mail. Ya nada más sería agregar una cuenta de correo. Por ejemplo, este, usuario 1. Como ustedes ven, aquí también se va generando automáticamente esa parte. Miren, si yo lo quito, se quitó. Si yo le pongo U1, es decir, usuario 1, con su respectiva contraseña. De hecho, aquí nos está marcando esta lista. ¿Para qué? Si tú no conoces mucho de hosting, pues, esto sirve para que tú, en tu cliente de correo, tú lo puedas activar. Ya sea en Outlook, en Outlook el programa. No en Outlook el sitio web de gestión del correo, sí. De hecho, sí puedes hacer una interfaz ahí, pero es otro tema. Tunderbird, Evolution. Bueno, yo utilizo Evolution aquí en GenuLinux. Pero Tunderbird, en GenuLinux, en Windows o en Mac. En Mac existe, me parece que el iMail, que es el más, bueno, el que ya viene por defecto. Entonces, tú puedes configurar todo esto ahí, ¿no? Todas estas opciones. Por eso te lo da de esta manera. Opciones avanzadas que tenemos, también la cuota de disco. Si nosotros decimos, pues, es que este usuario no, 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 le vamos a dar una cuota de disco de 10 megas porque contratamos poquito, lo puedes dejar. Ahorita está de manera infinita la cuota de disco. Puedes generar un alias. Es decir, muchas veces, para no administrar tantos correos, si yo empecé mi empresita o cosas de ese tipo, pero quiero que se vea formal. A lo mejor y pongo aquí, contacto, contacto, arroba, empresa1.com. Ese correo, porque cuando llegue un correo a contacto, arroba, empresa1.com, me va a llegar a este correo, a u1, arroba, empresa1.com. Para eso sirven los alias. Tú puedes generar varios, por ejemplo, que ese sea de contacto, ¿no? Si tú dices, pues, bueno, no tengo, quiero que se vea formal, pero no tengo ese departamento. Tú puedes poner aquí, contabilidad, arroba, empresa1.com, ¿sí? Y así con todos los que tú quieras. Pero, bueno, hay cualquier tipo de direcciones. En Forward 2, esto es darle seguimiento o enviar un correo a cierto número de cuentas que tú quieras. Por ejemplo, a lo mejor y tú no revisas la cuenta o no la vas a revisar directamente aquí. ¿Quieres que se vaya tu cuenta de correo? Pues tú pones tu correo, arroba, no sé, gmail.com, ¿no? Y esa cuenta es la que vigilas a cada rato. O tu correo, arroba, hotmail.com, ¿sí? Entonces, te llega a esta cuenta de correo y se va a ir a tu, bueno, te los va a reenviar a tus cuentas de correo electrónico que sí revises, ¿no? Entonces, precisamente así es como funciona. Esto es para enviar las credenciales y todo eso. Damos agregar y como ves, bueno, aquí tuve un error, me parece que porque no generé esto. Ah, aquí cuenta es uno. Ah, es que la había quitado él. Y listo, ¿no? Ya tenemos allí una cuenta de correo. No, no es cierto. Aquí no lo rechazó por el tipo de paquete, ¿sí? O sea, ya alcanzó su límite. A ver, déjenme ver. Vamos aquí a los paquetes. Me parece que no agregué para que hubiera muchas cuentas de correo. Mail account. Vamos a agregar unas 10. ¿Sí? Ahora sí, vamos al user. Vamos a editarlo. Ahí está, ¿no? Ya tenemos la cuenta de correo. U1 arroba empresa 1 punto com. ¿Sí? Entonces, así es como funciona prácticamente esta parte. ¿Vale? Ahorita ya para no alargar mucho el video, pues bueno, hasta aquí le voy a dejar. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!